¡Vamos allá! La puerta del infierno, eso es cabaret La puerta del infierno, eso es cabaret Si tiene concepto, no se me tose Si tiene concepto, no se me tose De lo que parece, líbrame Dios mío Mataron mi hermano, en un desafío Y lo mataron La puerta del infierno, eso es cabaret 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 Lo Maximo Productions 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 Y yo estoy aquí, boracho y loco, y mi corazón idiota, siempre brillará, y yo te amaré, te amaré por siempre, que nada no te peines en la cama, que los viajantes se van a lanzar. Y yo estoy aquí, boracho, y mi corazón, yo te amaré, te amaré por siempre, que nada no te peines en la cama, que nada no te peines en la cama, que nada no te peines en la cama, que nada no te peines en la cama. de recogado, de la abuela Seba. Ahora Seba, Luis. Ahora Seba. Juan Vicky. Bueno, Nalo. Yo de las todas. Ay, dígalo, Lala. Ay, dígalo, Lala. Por amor de Dios. Ay, dígalo, Lala. Por amor de Dios. Ay, de la abuela Seba. Fue que lo jugó. De la abuela Seba. Fue que lo jugó. Ay, pa' que lo jugó. De la abuela Seba. ¡Valo! ¡Ey! ¡De la vida! Ay, pa' que lo jugó. Ay, pa' que lo jugó. Ay, pa' que lo jugó. Cuando nos bailan. Hay quien ha visto un ciego con tanta abertura Ay, con su vista clara y no ve la luz Con su vista clara y no ve la luz Ay, no ve la luz con su vista clara Luisito Llegó Nexo Llegó Nexo Llegó Nexo Tuve que luchar en mi juventud Tuve que luchar en mi juventud Ayudé a mis padres que así como tú Ayudé a mis padres así como tú Así como tú Ayudé a mis padres Ay Unos sonidos Rubirosa En honor a tu padre, Mario Enrique Luisos Piquete Ay, Dios mío, caramba, por favor te pido Ay, Dios mío, caramba, por favor te pido Ayudé a mis padres que todo el cielo olvido Ayudé a mis padres todo el cielo olvido No entiendo, yo lo he hecho en mi padre Yo le he hecho del río un cuello de mi padre Dekei En esta nación Tom, ve dale, que dale Susiello Nexo ¡Qué fuerte, Leo! ¡Con el Ale y el Ale! ¡Atención! ¡Viva! 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 ¡Y dale, que dale! Me levantaron a buscar Tanto yo con fiebre mal A tocarle a los inmigres Cada vez la tentación Un dolor que me mataron Me levantaron a buscar Tanto yo con fiebre mal A tocarle a los inmigres Y un dolor que me mataron Cada vez la tentación ¡Eh! ¡Eh! ¡Bueno Luis! ¡Bien, señor! ¡Bien, señor muchachos! ¡Bien, señor muchachos! ¡Bien, señor muchachos! Llegaron los hombres Con la chaguchina Va pa' los rincones Con la chaguchina Va pa' los rincones Va pa' los rincones Y con la chaguchina Que se dan, señor muchachos! Te va a chaguar ¡Por favor Ed. Con los semi-fees! A mi me levantó Ven, señor muchachos! ¡Ay! ¡Toros abiertos! ¡Fernando! ¡Fernando! No olvido la vez que lo hicimos Cuando tú y yo en tu cuarto prendimos Como en esa noche nos vinimos Tu pupila fue testigo como la cama Rompimos entre humo y alcohol Yo nunca quise enamorarme Pero ese culo hizo apecharme Tú me tienes más fuera, carnal Contra los últimos pedales Que esta noche de rumba se sale Baby, no le pare que hay gare Mami, que tú eres la vaina Venga, se coroma con la ganga No le pare, di que a mente es sana Hoy se va amanecer, yo soy dueño de usted Mami, que tú eres la vaina Venga, se coroma con la ganga No le pare, di que a mente es sana Hoy se va amanecer, yo soy dueño de usted Yo nada más hice darle al pelo Y de una vez me dijo pa' te quiero Cuando me ve llamo' es un aguacero Dinero nunca falta, aquí nos falta dinero Pero eso no te preocupes que ando con lo verdadero Pero dime qué fue, contigo yo me quiero envolver Tú me dices y te paso a recoger Yo sé que hay muchos jeres que no quieren joder Mami, que tú eres la vaina Venganse coroma con la ganga No le pare, di que a mente es sana Hoy se va amanecer, yo soy dueño de usted Mami, que tú eres la vaina Venganse coroma con la ganga No le pare, di que a mente es sana Hoy se va amanecer, yo soy dueño de usted Porque hoy me acuerdo cuando estábamos en cama Yo te daba y te daba Y tú mordías la almohada You know your body, taste amazing I love to hear it when I'm blazing, nena Shorty gata, le gusta a mí Romo cuando I said, ey, volvemos otra vez You know your body, taste amazing I love to hear it when I'm blazing, nena Shorty gata, le gusta a mí Romo cuando I said, ey, volvemos otra vez Porque hoy me acuerdo cuando estábamos en cama Yo te daba y te daba Y tú mordías la almohada Mami, que tú eres la vaina Venganse coroma con la ganga No le pare, di que a mente es sana Hoy se va amanecer, yo soy dueño de usted Mami, que tú eres la vaina Venganse coroma con la ganga No le pare, di que a mente es sana Hoy se va amanecer, yo soy dueño de usted We did a la ganga Yo soy dueño de usted Around the world Yo soy dueño de usted Yo soy dueño de usted Yo soy dueño de usted VAR ¡Gracias!